Y bien, tenemos dos nuevos Launchpad gracias a Binance con los cuales nos vamos a llevar criptomonedas totalmente gratis únicamente por ser usuarios de Binance. Además, estas dos criptos todavía no han sido listadas ni en Binance ni en ningún otro exchange por lo tanto, tal y como ya hemos visto anteriormente en otros Launchpad o Launchpools la probabilidad de que este dinero se multiplique por bastante es muy, muy elevada. Te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque en este vídeo te vamos a mostrar el paso a paso para que aproveches esta oportunidad de llevarte dinero totalmente gratis. Empezamos. Para poder participar en este tipo de eventos necesitarás tener una cuenta en Binance si no tienes una te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo con el cual, tal y como estás viendo en pantalla, recibirás un premio de 200 dólares para pagar comisiones. Esto realmente está muy interesante porque realmente son 200 dólares para que puedas operar y no te estén cobrando una cantidad extra. Ahora ya sí, vayamos directamente a la pestaña de Launchpool para ver cómo podemos participar. Para ello, una vez tengamos la cuenta creada e iniciada, debemos pasar el ratón sobre la pestaña de finanzas y aquí dentro tenemos Launchpad. Clicamos en esta opción y tenemos Launchpad y un poco más abajo los Launchpools. Hemos participado prácticamente en todos los que van saliendo en Binance y en esta ocasión, como hemos indicado anteriormente, tenemos estos dos proyectos, el proyecto de Cyber y por otro lado tenemos el proyecto de Say. Simplemente tenemos 30 días para poder generar estas criptomonedas de forma totalmente gratis con nuestras criptomonedas, las que ya tengamos dentro de Binance. En esta ocasión tenemos FDUSD, que es un dólar estable reciente que ha sacado el propio exchange de Binance. Tenemos también TUSD, que es otro dólar estable. Y por último tenemos la criptomoneda de BNB. Para los dos pools han incorporado las mismas criptos y con estas mismas criptos podemos hacer staking y recibir tanto Cyber como Say. En mi caso estoy haciendo staking directamente en la criptomoneda Say, ya que me parece más interesante que Cyber, pero podría tener dividido mi BNB en ambos pools o podría hacerlo con el porcentaje que quisiera. Por ejemplo, un 90% a Say y un 10% restante a Cyber. Por lo tanto estaré recibiendo estas recompensas proporcionalmente a las criptomonedas que yo tenga. Tal y como hemos dicho anteriormente, estas dos criptomonedas todavía no existen en el mercado, todavía no las podemos vender, saldrán oficialmente el día 15 de agosto. Estaremos muy al tanto para tratar de sacar la máxima rentabilidad, ya que como hemos visto anteriormente, en el primer minuto siempre suele tener un mechazo inicial muy alto, lo hemos visto en los anteriores Launchpad y Launchpools, y es ahí donde está la oportunidad. Las criptomonedas que deleguemos con las que estemos haciendo staking no están sujetas a ningún tipo de bloqueo. Esto es importante porque me lo han preguntado ya anteriormente. Por ejemplo, yo estoy haciendo staking aquí con BNB, si clico en esta opción automáticamente lo puedo retirar en el momento que yo quiera. Directamente pasará mi billetera de spot y lo podré vender o podré hacer absolutamente lo que yo quiera con mis fondos. Dentro de la opción, aquí puedes ver que tengo 2.95 BNB stackeado. Si quisiera canjearlo, es tan simple como darle a esta opción, le doy a la cantidad que quiera, en esta ocasión para el ejemplo le damos a máximo y le damos a canjear. Directamente, como he dicho, automáticamente este balance pasa a mi cuenta de spot y ya puedo hacer uso de él para lo que yo quiera. Esto es importante porque hay otras formas de staking en la cual sí está bloqueado, pero en esta ocasión no lo está. Le damos a stake y que siga generando estos staking. Como puedes ver, ya tengo 5.75 porque lo puse nada más salió este launch pool y puedo ir reclamando estas recompensas cuando yo quiera. Ya nos indica que irán directamente a nuestra billetera de spot, nuestra billetera al contado. Para tener más información acerca del proyecto, nos indica aquí directamente que es una blockchain de capa 1 optimizada para el intercambio de activos digitales. Tienes aquí también una pestaña con su sitio web, white paper, más información de investigación, reglas detalladas y el tutorial del launchpad. Aquí tenemos su página web oficial, de hecho ya estuvimos participando en un airdrop, el cual teníamos que descargarnos la billetera y demás. Todo esto lo vamos compartiendo a través de nuestro canal y grupo de Telegram, ya que realizar los vídeos conlleva bastante tiempo y todas estas oportunidades las compartimos de forma rápida y directa con toda la comunidad. Por ello te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida. Tenemos aquí la recompensa total que se va a repartir en este pool, tenemos aquí la cantidad, periodo de farming de 30 días y recompensas máximas diarias por hora, que son esta cantidad. Aquí tenemos el total de BNB que hay actualmente haciendo staking y las recompensas diarias que se van a ir dando en este pool. Tienes toda la información bastante bien representada, creo que se entiende todo bastante bien, pero en cualquier caso, si tienes dudas, házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Tenemos lo mismo también, por ejemplo, para el pool de TUSD, tenemos la cantidad que va variando y tenemos lo mismo para la otra moneda estable, que es el PDUSD. Tienes aquí toda la info. Si volvemos para atrás, vamos a ver directamente el otro proyecto, pero prácticamente el funcionamiento es el mismo. Aquí lo tenemos, Cyber, y vamos a darle a pool de BNB únicamente para ver un poco los datos por encima. Tenemos exactamente lo mismo, su página web, white paper, informe de investigación, etc. Tienes todo aquí. En esta ocasión nos dice que es una red social de Web3 que permite a los desarrolladores crear aplicaciones sociales. También nos dice que tardará el mismo tiempo en salir al mercado y aquí tenemos la misma información. Podemos hacer stake, canjearlo y también ir reclamando estas recompensas. En cuanto a rentabilidades, hay mucha gente que me pregunta que quizá a lo mejor va con poco BNB, con simplemente 1 o 0,1, que es el mínimo que puedes utilizar para entrar en estos proyectos. Realmente sí que merece la pena, porque generalmente, aunque saques únicamente 2 dólares en esta criptomoneda, cuando salga al mercado es muy probable que se multiplique por 10, por 20, incluso por 50. Lo hemos visto ya anteriormente en muchos de estos Launchpad y Launchpool, prácticamente en todos, son oportunidades prácticamente de oro. Aunque sea multiplicar de 2 dólares a 20 dólares, considero que es una muy buena rentabilidad. Esto ya depende de ti, evidentemente, no es consejo de inversión ni nada por el estilo, pero yo personalmente, que llevo bastante tiempo en el mundo de las criptos, entrando a diferentes exchanges, probando diferentes herramientas y demás, te puedo asegurar que tanto el Launchpool como el Launchpad de Binance, son una de las mejores oportunidades para llevarte criptomonedas totalmente gratis, lo cual es equivalente a dinero totalmente gratis, para que compres Bitcoin, Ethereum, te lo gastes o hagas absolutamente lo que tú quieras con él, pero al final es dinero totalmente gratis. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y servido esta información, te animo a que aproveches esta oportunidad, porque como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, es dinero totalmente gratis. También te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por allí vamos actualizando sobre cualquier novedad, etc. Especialmente cuando llegue el día de la venta de estos tokens, estaremos informando a tiempo real para cualquier tipo de recomendación o cualquier truquito que podamos encontrar, poder compartirlo y que también optimices al máximo la rentabilidad que le podemos sacar a estas oportunidades. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, te animo a que te dejes un super like, te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones y estés muy atento porque vamos a subir vídeo diario con muchas oportunidades. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!